... ...Canarias cuenta desde hace casi dos años... ...con una red de medición sísmica propia... ...con 22 estaciones de máxima precisión... ...instaladas y controladas por el Instituto Volcanológico de Canarias... ...el Involcan... ...estas estaciones de última generación... ...han permitido mejorar la vigilancia y el estudio de los seísmos... ...que se producen en el entorno del archipiélago... ...al ser capaces de detectar terremotos de pequeña magnitud. Desde el noviembre del 2016... ...Involcan empezó a desplegar estaciones sísmicas... ...específicamente en Tenerife y Gran Canaria... ...pero ahora también en La Palma y en El Giro... ...y iremos instalando también en Lagomero y Lanzarote. Diariamente se hace el análisis de las señales sísmicas... ...que recibimos en tiempo real... ...para detectar los terremotos más pequeños... ...hay sistemas de análisis automático... ...que hacen una localización del terremoto... ...cuando tenga una magnitud suficiente... ...para ser detectado por muchas estaciones sísmicas... ...pero la mayoría de los eventos son demasiado pequeños... ...para que un sistema automático pueda hacer un análisis... ...de calidad suficiente... ...entonces nosotros diariamente... ...hagamos un análisis detallado de los sismogramas... ...para la búsqueda de terremotos pequeños... ...y la localización y el cálculo de la magnitud... ...para cada uno de ellos. Desde la puesta en marcha de la red sísmica canaria... ...ahora tenemos un registro... ...de más o menos 1500 terremotos registrados. La zona sísmicamente más activa de Canarias... ...la que más terremotos registra cada año... ...es justo el área marítima entre Tenerife y Gran Canaria... ...en la plataforma continental submarina entre ambas islas... ...se sitúa una falla tectónica... ...y el llamado volcán submarino de en medio... ...responsables de esos movimientos sísmicos... ...que son normalmente de poca magnitud. Recientemente, desde el 29 de abril al 5 de mayo... ...se produjo un enjambre sísmico en esa zona. El 29 de abril... ...más o menos por la tarde a las 16... ...empezó un enjambre sísmico... ...localizado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Un enjambre sísmico tenemos que decir... ...que es un conjunto de pequeños terremotos... ...que se localizan más o menos en el mismo sitio... ...los terremotos tienen toda una magnitud muy baja... ...hablamos de una magnitud máxima de 2,5... ...pero la mayoría de los eventos están bajo de 2... ...entonces son terremotos que no pueden ser sentidos... ...por las poblaciones de las islas... ...pueden sólo ser medidos para una instrumentación muy sensible... ...y en este momento la red sísmica canaria... ...con 22 estaciones de tipo más avanzado... ...está midiendo estos terremotos muy pequeños... ...y esto es algo que hace unos años no habría sido posible... ...antes del despliegue de la red sísmica canaria en el 2017... ...muy probablemente muchos de estos eventos... ...no habría sido posible localizar y tampoco detectar. Durante la semana que duró el enjambre sísmico... ...las estaciones de la red sísmica canaria... ...detectaron 250 terremotos en esta región. En Canarias diariamente hay terremotos localizados... ...bajo de las islas volcánicas, Tenerife por ejemplo... ...y específicamente en áreas tectónicamente activas... ...entre las islas. La área tectónicamente más activa de Canarias... ...es la que se llama la Falla de Tenerife y Gran Canaria... ...que es una región tectónica situada en el medio... ...entre las islas donde diariamente hay terremotos... ...que constituyen la normalidad para esta región. Y este enjambre se coloca exactamente en el mismo sitio... ...donde ya se sabe que está localizada esta falla tectónicamente activa. Lo que no es usual es la cantidad de terremotos. Por eso hablamos del enjambre sísmico... ...que son mucho más como número... ...con respecto al promedio de la actividad del área. Digamos que más o menos en la misma región... ...usualmente hay uno o dos terremotos cada día... ...y en este momento tenemos uno o dos terremotos cada hora. Entonces son mucho más. Pero la magnitud desde que empezó el enjambre... ...siempre se ha quedado en valores muy bajos. Diariamente tenemos que analizar los sismogramas... ...para hacer la localización y el cálculo de la magnitud de los terremotos. Generalmente hablamos de terremotos muy pequeños... ...que necesitan mucha atención para ser localizados. Entonces lo que se hace es buscar en los sismogramas... ...la llegada de las ondas sísmicas relacionadas con el terremoto... ...y después a través de un algoritmo en el ordenador... ...hacer el cálculo de la posición del hipocentro... ...y después de la magnitud, la escala Richter del terremoto mismo. Este análisis necesita bastante experiencia. El epicentro de los terremotos se situó a unos 30 kilómetros de profundidad. Ninguno fue sentido por la población... ...y la magnitud máxima fue de 2,5 grados en la escala Richter. En esta región es una región de actividad tectónica... ...por ejemplo, más o menos en la misma área en el 1989... ...hubo un terremoto de magnitud 5,2... ...que se sintió en ambas las islas de Tenerife y Gran Canaria. Pero que se quede claro... ...que aunque pueda ocurrir un terremoto de magnitud más alta... ...no es muy difícil que pueda lograr una magnitud... ...para que pueda hacer daños a las poblaciones de las islas. Para que haga daños tendría que tener una magnitud encima de 6 o algo así. Para lo que sabemos es muy difícil que pueda ocurrir. Debemos tener siempre presente que vivimos en un territorio volcánico... ...donde pueden producirse terremotos. La población debe estar informada y conocer cómo actuar en esos casos. La vigilancia sísmica se torna fundamental... ...para conocer lo que sucede en nuestro entorno... ...y prevenir episodios más graves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!